Tenemos más que compartir. El subdirector de la Policía Nacional Civil dio a conocer nuevos avances sobre las investigaciones que se están realizando en el lugar de la masacre ocurrida el lunes pasado en Quesaltepeque, donde no se descarta una relación con el narcotráfico. Luego de dos días de investigaciones, las autoridades ya cuentan con algunas hipótesis sobre cuál pudo ser el móvil del crimen, que dejó como resultado nueve fallecidos y dos personas más lesionadas. Hay bastantes indicios que no dan a entender que el hecho puede tener relación con actividades de tráfico de drogas. No estamos descartando nada al respecto, pero efectivamente esto es una hipótesis bastante fuerte. En la escena también se encontró que los furgones y cabezales estarían relacionados con el desmantelamiento de vehículos. Hemos podido constatar el día de ayer por la tarde que algunos de estos furgones tenían alteraciones en sus características, sobre todo en número de motor, chasis, que nos da indicios de que los vehículos estaban siendo robados, habían sido robados, o que deliberadamente los mismos propietarios hubieran alterados los números para despistar la acción de otras actividades criminales. De acuerdo con el subdirector de la PNC, solo en el mes de marzo se registraron un total de 481 homicidios. Y precisamente el día que ocurrió la masacre en Quesaltepeque fue el más violento, con 31 fallecidos, lo que representa un promedio de 15 muertes diarias. Y sobre los ataques contra agentes en sedes policiales a través de artefactos explosivos, Coto aseguró que ya tienen indicios de quienes estarían cometiendo dichos delitos. Hemos podido intensificar las medidas de autoprotección, tanto para nuestro personal como las medidas de protección para nuestros inmuebles, a fin de evitar al máximo la posibilidad de que hechos de este tipo se repitan. ¿Mandillas de las ciudades? Estructuras criminales, claro. Hansen Cáceres para Tele2.